Está aquí la mitad de Film Challenge. Primero de nada, por si no sabéis lo que es Europea Film Challenge, es una comunidad de personas jóvenes, cinéfilas... ¿Qué película has visto? Fumar provocatós de Quentin du Pieux. Notas sobre un verano. Las ocho montañas. La gran juventud. Apple Entry. Unicornios. Si tuvieras que describir la película en tres palabras, ¿qué palabras utilizarías? Asturias patria querida. Podríamos decir fumar provocatós. Sí, fumar provocatós. Pizarra. Intensísimo. Intensísimo. O sea, yo me sentía que yo estaba sudando. ¿Y qué tal? ¿Conocías a Phil Sanfres? ¿Has venido antes? Es la primera vez y me ha encantado. Ha sido genial y estoy deseando que hagan una otra dentro de poco. Me gusta cómo se está planteado y me encanta consumir cine independiente, así que genial. Es muy guay, o sea, me parece genial que existan iniciativas que sean como una forma de concentrar gente cinéfila y además películas como estas que creo que están muy bien elegidas. Me parece súper chulo. Totalmente. O sea, es como los dos planes perfectos para un fin de semana. Bermud y película. Me parece increíble. Es la primera vez y a mí me ha encantado. Que haya como un pequeño cóctel al principio y luego ya la peli me parece lo más. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho ser el poder ver como pelis que se van a estrenar dentro de nada y encima gratis y con un vermutito y tal, está súper bien. No. 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 No.